Mi nombre es Lucía Gómez. Mi tarea es recibir los llamados en el 911. Lo que hacemos es determinar el grado de emergencia, contener a la persona que nos está llamando o indicarle cómo puede ayudar a la persona que está teniendo la emergencia y comunicarnos con las ambulancias del CIARME para darles los datos de los pacientes y el tipo de emergencia que es.